¡Hola, Inés! ¿Cómo te va? Hola. ¿Qué tal? ¡Pasa, hijo! Hola, lindo. Pasa para allá. ¡Julie! Vení, que vino Nico a jugar con vos. ¡Hola! ¿Te venís a despedir? ¿Por qué te volvés a Areco? Porque nos gusta el campo, porque nos da tranquilidad, nos da paz. La pasamos mejor allá, ¿no, mi amor? Sí. Mamá dice que es un embole. Bueno, depende del campo. Bueno, sí, depende. Depende. Depende que se haga en el campo. Claro. ¿Por qué no vas al cuarto con él y le mostras figuritas? Ah, sí. No, no estaría teniendo figuritas. Después te voy a comprar unas. Mostrares las muñecas. Los tobillos, lo que vos quieras. Bueno, Amelie. Sacate la campera, mi amor, que hace mucho calor acá adentro, ¿sabés? Tenemos losas radiantes. Si hay algún problema, la mando a bajar con seguridad. No, yo te juro que no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Síntate que... Yo no lo puedo creer. Aparte, yo lo que pienso, ¿no? Los chicos son medios hermanos. Son hermanos. Son hermanos. Son hermanos por parte de padres. Pero vamos a tener que decir, Florencia. Sí, yo creo que sí. Pero vamos a tener que ser cuidadosas, ¿viste? Muy cuidadosas. Porque de repente les aparecen hermanos. Sí, hay que ser muy prolijas con eso. Hay que decírselos, pero con mucha tranquilidad. Con mucha tranquilidad, ¿sabés? Mira, yo te mandé a llamar porque, primero, lo que te quiero decir es que yo no te odio. Yo tampoco. No te odio, pero para nadísima. Al principio sí pensé un montón de cosas horribles de vos. Yo también de vos. Yo también de vos. Debo decirlo. Pero mis amigas me hicieron ver que nada hay que ver. Que vos sos igual de víctima del hijo de puta de Javier. Es un enfermo. Que es un enfermo. Es un enfermo. Es un enfermo. Es un enfermo total. Un enfermo. ¿Eh? Inés, yo te juro que estoy destruida. Me duele todo ya. No doy más porque yo toda mi vida se le dediqué a ese hombre, ¿entendés? Toda mi vida entera. No tengo nada. No tengo nada. Ni siquiera tengo una profesión de la que agarrarme, ¿entendés? No tengo nada. No sé qué hacer. Bueno, tenés a tu hijo. Eso sí. A tu hijo. Y vos también por ahí me ves divina, flaca, hermosa, con una profesión, rodeada de gente divina. Pero mi vida era Javi. Ay, no lo quiero ni nombrar. No lo nombré. No lo nombré. Era el hijo de puta de Javier. Lo tenemos que hacer bolsa. Lo tenemos que hacer mierda. Lo tenemos que hacer mierda. Lo tenemos que dejar, pero tirado. Totalmente. Lo tenemos que inhabilitar las cuentas primero. Las tarjetas. Tenemos que sacarle todo deseo de estar con otra mina. Todo. Vos sabés que yo hice esto mucho por otras mujeres, pero jamás me imaginé que ahora lo iba a hacer para Javier y para su amante, ¿no? No, no, perdóname, Inés. Te escuché con muchísima atención, con mucho respeto, pero es mi marido legalmente, Javier. Bueno, Florencia, yo también te lo digo con mucho respeto, pero la ley ampara muchísimo a la concubina también. Pero vos sos la concubina y yo soy la mujer. Bueno, no importa, no importa los títulos. Lo importante es hacerlos mierda. Llámalo. Dejarlo durmiendo en la... Llámalo. Llámalo porque vos tenés todo el vocabulario para decírselo. Llámalo. Yo estoy con vos, Inés. Dame la mano. Amar o no amar. Ese es el problema. ¿Eres? No, no lo puedo. Hola. Hola, Inés, amor de mi vida, ¿cómo estás? Qué alegría escucharte, no sabes, me vuelve el alma al cuerpo. Mirá, que no te vuelva nada al cuerpo, porque esto no es un llamado de reconciliación. Esto es un llamado de emergencia y es una emergencia para vos. Porque acá estoy con Florencia y estamos tomadas de la mano. ¿Cómo? ¿Florencia está ahí con vos? Sí, estamos juntas. Y ahora somos un equipo, somos un bloque y queremos hablar con vos. Los tres a solas, a solas, ¿eh? ¿Cómo los tres? ¿Los tres? No, 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 no. No me parece una buena idea, ¿no? Mamá, ¿podemos comer los alfajores? Ay, no. Sí, bien, alfajores, alfajores, alfajores. Inés, escúchame, por favor, vos estás... Ustedes están ahí con Nicolás y con Julieta también. Sí. Están acá con nosotras y nosotras estamos acá juntas. Y mañana vamos a hablar los tres a solas. Resorete. Inés, ¿querés tomar algo fuerte? Sí. ¿Qué? Un boldo, me gustaría. ¿Un boldo? Sí. Te jodes, yo voy por el whisky. No, no, cada una toma lo que quiera. Este hijo de mi puta.